Vas a bloquear, no importa el ataque que tú hagas, es decir, la defensa que tú hagas, puedes hacer tu juego, tu juego, captura, vas a entrarle con otra buena intención, este movimiento, puedes entrar, golpear, y a su vez derribar. Lo que quieras, puedes presionar por la nariz o por el mentón, puedes desligar buscando el pasivo. Lo que quieras, con fuego, con la nariz, mentón, captura, puedes capturar con nada, puedes capturar con los pueblos, llevarte atrás, puedes pasar el pie. Un, pan, entra. Entraste, tu pie, pan, capturaste. Ya está, ya está. No, no sé. No, no sé. Ok, ya está. Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!